¡Suscríbete al canal! A mí personalmente no se me hace tan bonito, pero bueno, a fin de cuentas es un drop, es algo que van a estar regalando por lo de la experiencia del personaje, ¿ok? A partir de mañana tenemos la experiencia del personaje como viene también aquí, que es del junio 23 al 26, que es pues yo creo que la experiencia más chida, ¿no? Donde puedes levear tu personaje y pues es yo creo que lo mejorcito que viene del evento, entonces también vamos a tener lo que es el drop, yo creo que lo vamos a tener activado en mi canal para que se pasen. Les dejo el Twitch en la descripción del video, como siempre, se agradecen los follows y sobre todo se agradecen aquí las suscripciones. Pero bueno, básicamente es eso, es un evento pues bastante raro, ¿verdad? Que no lo hayan anunciado con bombo y platillo, pero pues bueno, está el drop, o mejor dicho va a estar el drop. Y pues bueno, nosotros vamos a estar en vivo, 8 o 9 de la noche en hora europea y 8 o 9 de la noche esta hora en México. Yo soy Vox y nos vemos en otro video de New World.